y les cuento que visitó nuestra provincia una obra muy muy divertida algunas mujeres a las que le cague la vida y por supuesto estuvimos juntos en la encomienda Llegó una de las obras más esperadas, miren estas mujeres lo que son y son algunas de las mujeres a las que le cagaron la vida como yo, como vos, como todos los que están Amigos de show, bueno aquí estamos con el hombre que les cagó la vida a todas Marcelo Cosentero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, súper contento Solo Dios sabe si le habrás cagado la vida Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a todos Feliz, feliz de haber tenido esta convocatoria Realmente para nosotros que estamos girando por todo el país de norte a sur es un placer llegar y que te reciban como nos recibieron aquí en Tucumán La verdad que la pasamos increíble en la función fue muy mágica la noche entre el lugar, la sala, cómo reaccionó la gente la verdad que nos llevamos un recuerdo increíble de acá Lo que nos gusta creo y nos engancha a todas estas obras es lo cotidiana que es y transita por todos lados, por el humor, por la bronca, por el odio, por el amor por miles de sensaciones y estadios así que ahí jugamos por un montón de lugares a nosotros como actrices y a Marce como actor nos brinda muchísimo esta obra y participa mucho el público, que realmente a veces no pasa con otras obras participa como que, no, qué le están haciendo, qué están diciendo o sea, como que se involucran y eso no pasa siempre ¿Y qué te está dejando las mujeres a las que les cae el odio? Uy, mirá, va a ser el tercer año que estamos con la obra estuvimos casi dos años en Buenos Aires vamos a completar el primer año de gira tenemos proyectado bastante tiempo más y nada, estamos, te lo habrán dicho las chicas estamos maravillados con todo lo que viene ocurriendo con la obra Un gustazo tenerte aquí en Tucumán y te dejo para que saludes a toda la gente de Show One que te está viendo Bueno, un saludo enorme para toda la gente de Show One y un millón de gracias a toda la gente de Tucumán por habernos acompañado y habernos recibido de esta manera Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!